Pues sólo felicitarles por el trabajo que se está haciendo y al que debemos, como aquí se dijo, sumarnos todos para evitar la violencia contra las mujeres. Vamos a seguir trabajando de manera coordinada, ese es el compromiso que hemos adquirido, el compromiso que tenemos con las mujeres y con la sociedad en su conjunto. Luego de tratar este tema de tanta importancia, también vamos a abordar otros asuntos que son de interés para todas y todos. De modo que vamos a…